...videos, podemos jugar fotos, podemos decir lo que estamos haciendo, lo que nos estamos haciendo. Muchas de las cosas, de las personas que estuvimos aquí, todo el día, fue por el uso del celular. Porque a través del celular le dijimos, vengan, vengan, observen. Y así estamos vendiendo sin vender. Esa poderosa arma secreta. Y eso nos acerca a una selfie. A ver, digan, whisky, a ver si se ven todos. Un paso más. Un paso más. Un paso más. En la mañanita aquí estamos trabajando, preparando todo para poner el negocio. Oye, ya estamos aquí haciendo nuestro trabajo. Oye, ya terminamos, le informamos, damos contenido a nuestra gente. Veo mucha gente también que me pregunta, Pedro, ¿cómo le hago para que mis trabajadores en esos equipos muertos? ¿Qué hacen? Pues, dale su celular, que te hagan algo. Enseñenos a trabajar. Enseñenos a usar su teléfono. Pero hay gente que no quiere ni gastar en un buen teléfono. Donde personas de multinivel, personas que quieren convencer y persuadir con las palabras, con el movimiento, lo pueden hacer con este curso. Regularmente nosotros también, los vendedores, lo hacemos vendiendo con nuestro cuerpo. Porque hacemos más el lenguaje corporal. Por ejemplo, una técnica es usar siempre la palma de la mano. Mostrar la palma de la mano es de muchísima ayuda. Potencializamos nuestro mensaje. ¿Por qué? Porque antes estábamos acostumbrados. Volvemos al cerebro reptiliano en las cavernas. En la época de las guerras, todo el mundo usaba el cuchillo y no se lo mostraba. Traían el cuchillo. Entonces, así nació el santo. Para decir que no, no, soy de confianza, no soy peligroso, te muestro la mano. Por eso te doy la mano. Soy de confianza. Y eso se ha quedado, es una infrota que se ha quedado en nuestra mente. Y mostrar la palma de la mano significa que eres de confianza. ¿Ves? Otra, la última parte es una parte mucho muy importante que tanto nos sirve a nosotros como personas, como empresarios y también para nuestros clientes. Porque nosotros debemos de vender soluciones al miedo. Porque nosotros, todo, todo, todo lo que hacemos es por miedo. Porque nosotros, todo, todo lo que compramos es por miedo. Alguien me dice, Pedro, ¿por qué voy a hacer una compra por miedo a las 10 de la mañana cuando voy a comprar un chocolate? Le digo, a ver, ¿qué ibas a hacer a las 10 de la mañana? Pues nada de estar en el trabajo. Bueno, ¿y qué ibas a hacer? ¿Qué actividad? Pues iba a tener una presentación muy importante a las 10 de la mañana con mi jefe, que era una venta muy grande. Y todavía me dices que no compras por miedo. No, que te compraste por miedo. Porque te necesitabas energía. El chocolate te da mucha energía para poder afrontar ese miedo. Entonces la invitación es que descubran cuál es el miedo de nuestro prospecto, de nuestro cliente. Y nosotros solucionamos. No se vale vender miedo. Porque eso sí está. Alguien dice, me lo vengo sin lo margen. No vender miedo. Sino vender soluciones a ese miedo que tenemos, que tiene nuestro prospecto. ¿Sí? Y nosotros ver cuál es el miedo que tenemos para caminar con ellos, para afrontar con ellos. Porque se va a detener el miedo y es mucho, muy difícil dividirlo. Todos los elementos. Todo lo que hacemos, lo hacemos por miedo. Ya para finalizar, es... Siempre también me comentan, Pedro, aquí es que aquí es muy difícil vender. Es que la gente no quiere vender, la gente quiere precios. Es que están los ambulantes, el cielo, las estrellas, las competencias, por aquí que por allá. Es mucho, de verdad, mucho, muy difícil competir. Sí es cierto. Pero este señor que ven aquí, no sé si lo vieron en las noticias, se llama Germán Madrazo. Su meta, ahí vamos con el éxito, por eso es que cada uno le tiene su éxito. El éxito de él, o su meta de él, era terminar la prueba. Él no quería ganar la carrera. Esa no era su meta. Él quería terminar la carrera, no ganar. Es como, no sé si se acuerdan de las películas de Rocky. En Rocky, él no gana la pelea y la empata. Y por eso es que fue un tatillero, porque fue diferente. Él no ganó, él empató. Y eso era lo que él quería. Él quería cortar de tres jaunes. Y le aguantó toda la pelea. Así es este señor. Este señor que participó en las películas y fue su primer en un año que se empezó a dedicar al campo traviesa en la nieve. En un lugar donde no hay nieve, se metió a competir. Y él, pues, nos tiene un mensajito por ahí. Y la pregunta es, ¿se podrá competir en Cárdenas? ¿Se podrá competir con nuestro negocio? Si le escuchan play por ahí. A ver qué mensaje nos tiene Germán Malazo. Un mensaje que quiero mandarle a todos los mexicanos. Que no importa la edad. No importa que no haya nieve en México. No importa la experiencia. Cuando quieres lograr algo, lo único que tienes que tener es sobre la convergencia. Cuando vi la tapa a tu fuga de Tonga, con Jonathan Fernández, militar chileno, de irnos a entrenar juntos e irnos a competir por todo el mundo juntos. Y fue una experiencia increíble. Es algo que fue llegar a nuestra última competencia. Porque una tormenta cerró los caminos durante dos días. Y el tercer día, cuando estábamos ya diciendo, no lo vamos a lograr, no nos vamos a poder llegar. Y que decíamos, paramos el coche y nos vamos caminando, no importa. Y esa última hora de manejar a las 12 de la noche, en medio de la tormenta, no sabes. El tema de los apoyos, hay que pasar de eso. En el deporte mexicano hay que pasar de eso. Son necesarios, son importantes. Pero lo que tenemos que tener como atletas nosotros es la capacidad de salir a buscar lo que necesitamos para practicar nuestro deporte. Y que no haya proteger esto. Los atletas que van ganados por los olímpicos tienen 50 pares de esquí cada uno. Tienen un esquiman que les prepara, les encerra mis esquís todos los días. Uno que les prueba los esquís. Y entrenadores físicos, entrenadores técnicos. Yo viajé a calificar los Juegos Olímpicos con un par de esquís. Y con una plancha para encerrar yo mismo mis esquís. Y si tú me dices que no tener el equipo era un pretexto, que no tener un apoyo, o sí tenerlo, era un pretexto para no calificar. Entonces diría que esta calificación no habría votado en el país. La expectativa es morirse en la raya por la bandera, por la nación y por un país que merece este esfuerzo. Pues yo creo que cada vez que ustedes merecen ese esfuerzo, ustedes merecen ese esfuerzo. Ustedes se merecen ser mejores. ¿Sí? Bueno, pues así terminamos y el compromiso de que al menos se lleven una idea útil. Les pregunto si se llevaron alguna idea útil, ¿sí o no? Sí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Y así terminamos nuestras redes sociales. Aquí están. Gracias, gracias. Si se quieren seguir al chat o al WhatsApp de Mente Empresarial, nos estamos subiendo constantemente. Ahí está mi número de celular. Y con gusto los agregamos al grupo de WhatsApp de Mente Empresarial. Gracias, buenas tardes.